hola amigos de venezuela ojalá estén disfrutando de la conferencia 2024 de r venezuela y vamos ahora a hablar sobre un tema muy importante muy interesante que se trata de una de las principales novedades que tenemos en la plataforma artes que es la presencia de la inteligencia artificial en términos de asistentes o sea ahora en varios productos del sistema de la plataforma artes nosotros contamos con asistentes de inteligencia artificial que van a facilitar muchísimo a nuestro trabajo y uno de los ejemplos que tenemos está en el survey 123 que es una de las aplicaciones que tenemos para crear encuestas bueno así como ustedes pueden ver en la pantalla este es el módulo de survey online donde yo puedo crear mis encuestas y ahora tenemos aquí la opción del survey assistant y que yo simplemente puedo solicitarle al survey assistant que cree una encuesta y él me creará la encuesta de manera automática entonces supongamos que yo que yo quiero crear una encuesta para evaluar la condición de mi cultivo en en términos de agricultura todo lo que a mí me toca hacer es pedirle al asistente y él va a crear y él va a crear la encuesta entonces déjame escribirle a él y inclusive yo puedo escribir en español ya que él acepta una gran cantidad de idiomas entonces podrías crear una encuesta para evaluar la salud y las condiciones de un cultivo agrícola por ejemplo estoy siendo un poco genérico pero para que ustedes vean cómo se se comporta la herramienta así que él va a interpretar lo que yo acabo de preguntar y ya me da la sugerencia o sea cuál es el tipo de cultivo que estás evaluando cuál es la ubicación del cultivo cuál es el estado general de cultivo etcétera así que si yo yo considere que alguna cuestión está faltando o si yo quiero hacer cualquier cambio yo una vez más le podría solicitarle él que que haga que haga cualquier cambio o si por si estoy satisfecho simplemente puedo hacer clic en en generate en generar el draft el borrador y ya me va a brindar a mí la encuesta con todas las preguntas ya considerando las que son de sólo una respuesta o las que tienen múltiples opciones para que yo pueda responder las que yo voy a capturar la ubicación etcétera así que pueden ver qué fácil fue generar esta encuesta aquí en servir 123 y obviamente yo podría hacer cualquier edición que a mí me convenga y otra cuestión muy interesante en términos de asistentes está en nuestro esri support me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen pero por si no conozcan vale la pena buscar por el técnico support de esri así que también tenemos un nuevo asista aquí en que yo puedo conversar con el asistente hacerles las las preguntas y él va a traer todas las respuestas por ejemplo supongamos que yo quiero saber cómo exportar una feature layer en artist pro así que le hago la pregunta no de manera natural que es el modelo de natural language le pregunta él él va a interpretar lo que acabo de demandar y ya traerá para mí aquí la respuesta en español para exportar una feature layer en artist pro puede seguir estos pasos 1 2 3 4 5 si necesito más detalles obviamente puedo pedir y seguir charlando con el chat o si necesario también tener una interacción humana con con el soporte pero que esto ya nos ahorra mucho 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 tiempo así que les agradezco por esta sesión por el por el tiempo en esta sesión y les invito a que prueben los nuestros nuevos asistentes de inteligencia artificial que tenemos en la plataforma un cordial salud